La uva número 13 en... Poner las uvas a cuartos. Me intenté equivocarme. Tienes que esperar a que salieran las letras. Pero es que tardó mucho. 39 del 12 de 1981. Casa de los Alfaro. Una noche vieja más, la uva número 13 se dispone a sabotearle las campanadas a alguna familia. Tendrás que apresurarte. ¡Alejó! ¡Alejó! Pero uva, ¿dónde fue a parar el cuchillo? Se ve que tendremos que esperar al año que viene. ¡Alejó! 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 ¡Alejó!